En respuesta a la propuesta planteada por la senadora Paloma Valencia tras la detención domiciliaria del expresidente Álvaro Uribe Vélez, abogando por una constituyente y pidiendo respaldo del gobierno, el presidente Iván Duque contestó que más que un mecanismo de ese calibre se requiere avanzar más bien en una reforma a la justicia. Yo creo que hay un consenso político en el Congreso de la necesidad de avanzar en una reforma a la justicia. Adicionalmente, el Procurador General de la Nación también hizo un ejercicio recorriendo el país donde ha presentado propuestas e insumos para una reforma a la justicia. El fiscal ha hablado también de eso, la academia ha hablado de eso, la Corporación de Excelencia en la Justicia ha hablado de eso, las Cortes han hablado de eso. Entonces, reforma a la justicia, yo creo que ahí hay un consenso institucional que hay que hacerlo. Ahora, ninguna herramienta se puede desechar, eso es cierto también, la constituyente está en la Constitución. Yo lo que digo es, busquemos algo que sea rápido y eficaz para que los ciudadanos recuperen la confianza en toda la administración de justicia. Ahora, cuando a mí me preguntan por constituyente, mal haría yo en desechar una propuesta, pero sí dije una cosa, es un camino muy largo. ¿Por qué es un camino muy largo? Porque requiere una ley de la República que invite a la convocatoria, que se haga una elección donde los ciudadanos digan la quieren o no la quieren y que requiere por lo menos el 33% del censo electoral, que se haga la convocatoria, la elección, la sesión y la promulgación. Es decir, ese es un proceso que puede tomar por lo menos en un escenario optimista un año y medio. Si bien el mandatario defendió que la constituyente es un mecanismo legítimo, advirtió que es un proceso largo y que más allá de la coyuntura se necesita una reforma que permita corregir fallas y sea más cercana al ciudadano. Entonces, por eso yo digo, ¿será que la urgencia y el consenso institucional pueden esperar tanto? Yo quiero escuchar, además, no solamente al Centro Democrático, a otras fuerzas políticas y ver cuál es el camino donde nosotros podemos materializar ese anhelo de una reforma y materializarlo ojalá en un tiempo que sea lo suficientemente prudente y rápido para darle confianza a los ciudadanos. El presidente sostuvo que hay un gran consenso entre los sectores políticos. Los partidos, la academia y las propias personas de la rama judicial para avanzar en una reforma la justicia.